Es uno de los pacientes de mayor edad en el Hospital María Auxiliadora. Para su familia son los días más difíciles, por la probable cirrosis que lo tiene postrado en una camilla y también porque la falta de un documento puede complicar aún más el estado de salud de Don Agustín Coronel Jorge. Necesitaban inscribirlo en el Seguro Integral de Salud, pero no contaba con DNI. Entonces acudieron al Registro Nacional de Identificación Civil para tramitar el documento, pero allí le informaron que no les podían entregar nada, porque el anciano ya contaba con una inscripción que data de marzo de 1999. El señor Coronel nunca ha tenido DNI, nunca tramitó DNI. Nosotros estábamos tramitando el DNI por el motivo que él se encuentra delicado de salud. La fotografía y las huellas digitales de Coronel aparecen en el RANIEC, pero el nombre es de otra persona. Figura la identificación de Maximiliano Puchama Macías, un hombre nacido en 1928 en el distrito de Yucay, en el Cusco, y el convalesiente anciano es natural de Tarma, nacido en 1930. La hipótesis que tiene su nuera es que Coronel habría sido víctima de un engaño, y así pudo acudir al RANIEC. Y recién cuando ya se ha puesto mal, le ha dicho que no, que su vecina Betty sabe todo. Ella sabe, ella me ha llevado, y que ahí me han tomado fotos, yo me acuerdo que me han tomado fotos. RANIEC no tiene dudas y asegura que el paciente no es Agustín Coronel Jorge, sino Maximiliano Puchama Macías, porque así lo solicitó el anciano en 1999. Inclusive una partida de nacimiento del distrito de Yucay, Cusco. ¿Cuál es su identidad verdadera? Eso creo que solamente lo puede responder él. Nosotros en principio, por los documentos sustentatorios presentados, lo reconocemos como el señor Maximiliano Puchama Macías. Él pidió que le pongamos ese nombre, él hizo la inscripción extemporánea. Tenemos su firma, tenemos su ficha, es decir, no es algo que nosotros hayamos inventado. Ahora investigan cuál de las dos partidas es la original. Incluso RANIEC asegura que el anciano puede ser renunciado por el delito contra la fe pública, además de los dos testigos que acudieron con él. Mientras se soluciona la doble identidad, el hospital anunció que atenderán al paciente sin ninguna restricción.